El 17 de mayo es la fecha, el 17 de mayo regresarán a clases a través de un programa piloto de educación híbrida. Diferentes instituciones aquí en Coahuila, de hecho serán un total de 36 en todo el estado, 12 de ellas corresponden a la región sureste. Al menos tres modelos diferentes son los que aplicarán las 36 escuelas de educación básica, que iniciarán el 17 de mayo con el programa piloto del modelo híbrido, que a partir del próximo lunes se dará el anuncio oficial de cuáles serán. Así lo informó el secretario de educación en Coahuila. Hay tres modelos y cada escuela puede elegir uno. El primero es que unos niños vayan un día, otros otro, otros otro para poder atenderlos a todos. Otro modelito que es propio para los de secundaria es que los alumnos vengan una semana completa y luego otro grupo venga la siguiente semana. Y cuando vienen a clases de semana, el profe revisa lo que vieron anteriormente, les da explicaciones, orientación y les encarga tarea para las siguientes dos semanas. El 17 de mayo ya está confirmado, van a empezar un plan piloto, 36 escuelas en el estado. Ya para el día de hoy terminamos de definir cuáles son las escuelas. En cada una de las regiones se elegirá un número determinado de instituciones educativas y durante la próxima semana se capacitará a los maestros y padres de familia sobre los protocolos a seguir. Pues sin importar la edad que tengan los alumnos, todos deberán usar cubrebocas y aplicar gel antibacterial como requisito mínimo. Son 12 en la laguna, 12 en la sureste, 4 en la centro, 4 en la carbonífera y 4 en la norte. Y se están visitando todas para ver las condiciones que se tienen, pero también se está hablando con los maestros y en la próxima semana se hará una capacitación a los mismos y también se hará una concientización a los padres de familia. Y desde luego se les dotará de todo lo necesario para las escuelas en cuestión de lo de higiene, gel, cubrebocas para los niños que no lo lleven. Claro que tendremos controles de seguridad, en el caso preescolar pues son muy pequeños los niños y los padres van a tener también un protocolo, se les va a capacitar para que ellos sepan en qué condiciones, cómo deben de mandar a los niños, qué es lo que van a hacer los niños en este corto tiempo que estén y cuáles son las reglas que van a seguir al estar al interior de los jardines. Por eso las jornadas serán un poquito más reducidas y sobre todo serán menos niños. Para los alumnos que comiencen las clases presenciales ya no seguirán en el modelo virtual, lo que evitará que los maestros tengan una doble jornada. Solamente se les darán tareas semanales que tendrán que entregar conforme les sean requeridas. Con imágenes de Gerson Cardoso y del staff, informó para Telezócalo, Diana Rodríguez. Lo acaba de escuchar en la nota de nuestra compañera Diana Rodríguez, 12 instituciones educativas en la región sureste, 12 más en la laguna y 4 por cada una de las regiones siguientes aquí en el estado. Para la región sureste ya hay diferentes instituciones educativas que cumplen con los requisitos y los protocolos han estado en este proceso de revisión y ya hay instituciones que cumplen. Todavía está por definir cuáles serán las instituciones que regresen o que sean parte de este proyecto de 12 instituciones. Pero voy a mencionar algunas de las escuelas secundarias, primarias, secundarias en este caso, que cumplen ya con este proceso. Al menos ya cumplen con los requisitos. Ojo, mucha atención, no quiere decir que estén dentro ya del plan de regreso el próximo 17 de mayo, sino están ya cumpliendo los requisitos. Algunas de ellas, por ejemplo, la secundaria número 1, cumple con los requisitos. También la Margarita Masa de Juárez estaría ya cumpliendo con los requisitos. También tenemos, por ejemplo, la Benito Juárez cumple con los requisitos. También está la Venustiano Carranza cumple con los requisitos. No quiere decir, insisto, que son las escuelas que ya están pactadas para que regresen el próximo 17 de mayo, pero cumplen con los requisitos. O sea, que están en esa lista ya contempladas, palomeadas, por así decirlo, que cumplen con ello. Ahora sí, toca a las autoridades de educación del Estado definir, de todas las que cumplen, cuáles finalmente van a regresar. Pero, insisto, estas son algunas de las que cumplen ya con lo solicitado, con los protocolos necesarios para estos sistemas que mencionó el secretario de Educación de Coahuila.